En el deporte, me refiero a Manuel Trostoso que el día de hoy nuevamente hizo un partidazo por el carril derecho, Manolo Felizaciones. Este triunfo sirve para que la institución de club de partidumbre nuevamente agarre vuelo y se prenda la parte final del campeonato. Manolo, gracias por la participación. Bueno, como todos somos del equipo, queremos dar campeones, queremos dejar los churrascos todos los cambios. Manolo, van a recuperar varias piezas ya al próximo encuentro deportivo y eso le va a dar una solidez tremenda, tanto en la zona defensiva como en la zona media. Sí, pero algunos compañeros, por parte del trabajo, con lo que tengamos, vamos a salir adelante. Manuel, se hizo un llamado de parte de los dirigentes del Club Deportivo Unión que asistieran los amantes de esta casaquilla azul del Club Deportivo Unión a apoyar esta serie de honor. Y es así como el día de hoy, mucha gente arribó hasta el estadio número uno y se hizo sentir esa pasión por el deporte y esa pasión por la presaquilla del Club Deportivo Unión y apoyando a la oncena titular el día de hoy. Se le agradezco a todas las personas que me apoyaron muy bien y me mudaron para nosotros. Lo que hay mucho tiempo. A descansar, Manolo. Ahí estaban las palabras de Manuel Trostoso.